Fijaros las pedazas hamburguesas que me acaban de llegar de carnicería Frank, que es una empresa, una carnicería de Málaga, la que podéis ser pedido de carne. O sea que fijaros qué pasada y lo que vamos a montar con ella. Cortamos una cebolla morada y la pochamos en nuestra sartén, que vaya caramelizando. Vale, claro, lleva un poquito de aceite y cebolla y dejamos que se vaya haciendo. Más o menos está pochadita nuestra cebolla, así que colocamos este hamburguesón y que se vaya haciendo poco a poco. Y vamos tostando nuestro pan. Vamos a empezar a montarla con un poquito de nuestro ketchup casero, que yo explicaré cómo se hace. Echamos por encima una capita. Unas hojitas de lechuga en la base. Nuestra maravilla de hamburguesa. Brecioso. De queso vamos a echarle por encima un poquito de queso feta. Y rematamos con nuestra cebollita. Tendríamos esta maravilla. Tapamos y a comer. Y nada, muchas gracias a la carnicería Frank, que me ha dado la oportunidad de comer esta hamburguesa, que tiene una pinta espectacular. Y esto para los yóricas, de si la carne está hecha o no está hecha. La carne está bien hecha. Me gusta así, poco hecha, en su punto. A comer. La carne está bien hecha.